El inicio de la celebración eucarística del Domingo de Ramos, en esta ocasión contó con la presencia de Monseñor Alfredo Espinosa, obispo de la diócesis de Loja, y se dio desde el Parque Amazonas, en el barrio del mismo nombre. Desde aquí partió la procesión prevista para esta jornada, con la cual se recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y con el cual se da el inicio del camino del gran misterio pascual. El Papa Francisco nos ha pedido alabar al Señor, pero también saber mirar la cruz, la cruz de Cristo que es la que nos da la salvación. Rodeado de palmas, de olivos, de laurel, cuando entra Jesús y se proclama Rey de Reyes, señores, señores, días más tarde lo van a traicionar, lo van incluso a negar los mismos apóstoles, lo dejarán solo en el patio de la cruz. Esta procesión terminó en la iglesia matriz de nuestra ciudad, en la cual se cumplió la Sagrada Eucaristía del Domingo de Ramos. La iglesia se mostró totalmente llena de fieres católicos. Monseñor Alfredo Espinosa presidió este sacramento. Hoy comenzamos esta Semana Santa. La empezamos con esta celebración del Domingo de Ramos. Este día nos abre un nuevo camino. Vamos a vivir todos el camino del Calvario, el camino del misterio pascual, el camino de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Yo creo que cada vez esa fe vamos despertando en los católicos. Creo que es una bendición de Dios. Se ha visto la multitud que ha venido al templo, se ha quedado muy pequeño, ha venido hasta afuera. De tal manera que esa fe es la que tiene que llevarnos a vivir un corazón misericordioso y solidario con los demás. En esta Eucaristía, en la celebración de la Palabra, se recordó el Viacrucis, es decir, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se acostaron con Él en 30 monedas. Y desde entonces andaban buscando ocasión propicia para entregar. El primer día de los asesinos se acercaron a un discípulo a Jesús y le preguntaron. ¿A dónde quieres que se preparamos la cena de Pascón? En el Montesón. Vayan a la ciudad, a casa de la ciudad y decirle. El Maestro dice, mi momento está cerca. Deseo que le dan la paz para escucharla con mis discípulos. En esta humilidad, decenas de personas, hombres y mujeres demostraron su fe católica. Demostraron que la mejor cura para el alma está en la Sagrada Eucaristía. Monseñor Alfredo Espinosa recordó en esta celebración eucarística que la Semana Santa no termina en el Viernes Santo. Termina en la alegría de un Cristo resucitado. Hacia allá tenemos que ir. Para Macara TV, Milton Gómez.